Las noticias en Cristalina Estéreo son presentadas a nombre de Clínicas Odontológicas Dentisonría en la mesa y mesitas de el colegio. Clínicas Odontológicas Dentisonría todo en un solo lugar. Atendemos afiliados a compensar. Llámenos ocho cuarenta y siete doce diecisiete y tres dieciocho tres setenta y dos ochenta y ocho ochenta y cuatro. Clínicas Odontológicas Dentisonría. Nuestro reto es tu sonrisa. Son en Colombia a las seis de la mañana cuarenta y siete minutos seis cuarenta y siete. Vamos a hablar a esta hora de la mañana en Cristalina Estéreo. Una noticia que se genera en el municipio de la Mesa Cundinamarca desde hace ya aproximadamente más de dos meses y está relacionada con la institución educativa Sabio Mutis, un tema en donde se ha conocido que por cuenta de algunos olores que se presentan allí en la institución pues los niños y los docentes han tenido que suspender sus actividades y lo más preocupante de todo esto es que su salud se ha visto afectada a causa de estos olores. Se han hecho diferentes actividades, reuniones, bueno, visitas, revisiones y ayer se adelantó un consejo extraordinario de gestión del riesgo y desastres, un comité en donde pues estuvo la participación obviamente de todo el consejo, de todo el comité de gestión del riesgo, estuvo presente obviamente la primera autoridad, la policía, los padres de familia, representantes de padres de familia, docentes, bueno, algunas personas que pues obviamente también las entidades y las empresas que pues están inmersas también en esta situación y fue una reunión que duró aproximadamente cuatro horas en donde se le dio espacio a los diferentes actores, las diferentes personas para que expusieran sus digamos inconformidades y sus preocupaciones porque más que incomodidades son preocupaciones con referencia a lo que está sucediendo y por qué no ha habido hasta ese momento se decía que no había habido como una respuesta clara con referencia a lo que estaba sucediendo. Es un tema que se está extendiendo más de lo que muchos quisieran porque aquí se ponen en tela de juicio varias cosas y lo primero es qué está pasando con los estudios que han realizado, cuál es la respuesta frente a ellos y por qué aún no hay a ciencia cierta una respuesta que permita identificar el problema y el segundo la calidad educativa de la institución que además es reconocida en el municipio por los buenos niveles que tiene, por los buenos resultados, se empieza a poner precisamente en tela de juicio porque los niños no tienen la continuidad que deberían más aún cuando vienen de dos años de una modalidad virtual que todos sabemos no ha tenido los mejores resultados y necesita precisamente de esa presencialidad para poder garantizar los buenos niveles educativos. Bien, la primera digamos hipótesis que se manejó al inicio de todo este proceso es que esto está relacionado con una fuga de gas natural, por lo cual se hizo la citación a la empresa Avanti que es la que presta el servicio aquí en el municipio de La Mesa y la planta pues que queda ahí ubicada cerca a la institución, se hicieron obviamente reuniones con ellos, se hicieron visitas, revisiones técnicas y ayer precisamente se entregó el informe puntual directamente por la empresa Avanti en donde se dio a conocer el reporte de que definitivamente no el olor a gas no es gas natural, por eso tuvimos la posibilidad de hablar con la persona que representa a Avanti y es el señor Henry Pabón, él es la persona que hace parte de comunicaciones de Avanti y expresa directamente precisamente acerca de este reporte que nos puede dar a conocer. Hasta el momento hemos hecho seguimiento desde esa oportunidad esta semana se volvió a presentar el caso de los dolores, hemos hecho verificaciones con ese aparato y pues realmente no hemos podido comprobar que se hagas, las mediciones nos dan cero. Dentro de las solicitudes que pues se hicieron y todo el desarrollo del corte, se preguntó Avanti si había posibilidad de colocar una persona constante en la institución educativa para poder percibir o poder hacer esas mediciones en el momento que se perciban los dolores. Sí, efectivamente estábamos hablando con el señor alcalde para decirle que nos hiciera la solicitud y nosotros poder poner esa persona, la vamos a gestionar y también le estábamos diciendo al alcalde que Avanti va a apoyarlos en todo lo que sea con tal de aclarar las causas de estos dolores y pero bien de pronto no es de nosotros, pues vamos a estar muy pendientes. Se hablaba también de posiblemente realizar como capacitaciones de personal experto en el tema de pronto de evacuación que digamos en un momento determinado se tiene que realizar por cuenta de los dolores. ¿Se puede trabajar también con ustedes? Sí, de hecho nosotros tenemos varias actividades sobre el uso seguro del gas, hacemos talleres con la comunidad también en donde nos lo soliciten y pues estamos prestos a que nos llamen y hacer esas actividades. De hecho también a través de ustedes, los medios reales que son muy importantes, de pronto tener alguna charla o algo sobre el uso seguro del gas para que toda la comunidad sepa cómo manejarlo y pues si bien es un producto seguro, pues sí hay que tener cuidados en su manejo. Bien, ahí está entonces la explicación que entrega directamente la empresa Avanti, dice que después de hacer las mediciones y obviamente pues la exposición que ellos hicieron fue una exposición de aproximadamente unos 30 minutos donde daban a conocer cómo hicieron el proceso, los aparatos que utilizaron, que son aparatos que únicamente tienen ellos y que son realmente muy seguros en cuanto a las mediciones y el resultado pues fue cero en cuanto al si los olores que se percibían eran de gas natural. Entonces digamos que esta hipótesis, esta primera hipótesis queda descartada. Tuvimos también las apreciaciones de el señor alcalde, el doctor Humberto Segura Barragán, quien estuvo presente en todo el desarrollo de la reunión y estos son pues los resultados y las conclusiones que nos entrega de la misma. Y bueno, pues el informe que arroja los olores que actualmente se pueden percibir no son no son de producto del gas que se tiene en la estación de servicio. Entonces pues esto ahora nos deja nos deja con una preocupación frente a a que de dónde provienen estos olores y claro, si hoy como estamos acá lo vemos, el olor proviene de los de los baños, proviene de los sifones. Entonces ahora el FIE que fue uno de los entes que logró la construcción de este colegio va a venir el viernes a hacer una revisión. Vamos a revisar todo el sistema de aguas hervidas del colegio, los baños, las trampas de grasa, porque podemos llegar a pensar que el olor hoy ese 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 gas que se produce se está produciendo por este tipo de materias pues fecales que son las que están dentro de estas trampas de grasa y que pueden generar estos estos olores y estos dos. Gracias, pues que también afectan a nuestros niños. Vamos a vincular al Ministerio de Ambiente, ya es un tema ambiental que el que puede estar sucediendo para poder revisar también el tema concerniente también al cementerio. Vamos a evaluar con el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, el departamento, la posibilidad que hagan una visita también. Y miren, tenemos que ir descartando causas. Ya descartamos una causa que es la la de la estación de servicio que tiene que ver con 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 abastecimiento de gas, tanto del gas vehicular como el gas domiciliario. Entonces, los equipos que trajeron estos técnicos pues son equipos que no es que no los tiene ni siquiera el departamento y son equipos que que hoy nos generan una confianza de que de que no tenemos ningún inconveniente ya, pero siguen los olores. Ahora vamos a descartar el tema del alcantarillado y también lo haremos al mismo tiempo con el cementerio para ver de dónde proviene el problema. El alcalde Humberto Segura dijo que la administración municipal apoyará cualquier decisión que tome la Secretaría de Educación del departamento con relación a si suspende las clases o realiza alternancia. Esta es una situación que le compete ya al rector y a la Secretaría de Educación del departamento tomar medidas frente a si suspende clases o hacen alternancia como la que se hizo en el año anterior por la pandemia o también se hace clases por la tarde, se trasladan para la sede, la sede a y allá podrían terminar, pero es un tema que lo define directamente el departamento, no el municipio. Nosotros estaremos prestos a apoyar. Puntualizó a invitar a los padres de familia que cuando se presenten situaciones como estas, acudir con sus hijos al hospital. Invitarlos a que cuando se presenten estas emergencias, lleven los niños al hospital, llévenlos por urgencias, pero necesitamos tener una trazabilidad de cuáles son los síntomas que presentan los niños y que también allá les hagan unos exámenes de laboratorio y que se pueda establecer de dónde proviene la afectación médica que les presenta, pero desafortunadamente solo van dos o tres niños y el resto se los llevan para la casa. Entonces la invitación es cuando se presenten estos temas, lleven los niños a urgencias y eso le sirve a la epidemióloga del municipio para poder tener una consulta más importante de qué es lo que está pasando y de dónde provienen las afectaciones que tienen los niños. Son en Colombia a las seis de la mañana, cincuenta y seis minutos. Ahí está entonces el señor alcalde exponiendo pues ya las conclusiones luego de terminada la reunión. Claro queda entonces que no, el olor no es gas natural. Van a revisar el tema de las aguas, las trampas de grasa, el tema del cementerio y otros temas que pues estarán ellos evacuando y estarán digamos abordando para poder saber realmente cuál es la situación. También hubo una intervención importante dentro del desarrollo de la actividad del ingeniero Jaime Cruz, él hace parte del banco de proyectos del municipio de La Mesa y esto fue lo que comentó. ¿Qué podemos intuir ahorita que estábamos con el doctor Montaña, el ingeniero Montaña y la gente de banco? Está saliendo un olor bastante maluco por los sifones. ¿Eso cuándo sucede? Cuando el sello hidráulico de la cifra se pierde, se seca el agua, queda el sello hidráulico en las cifras y empieza a salir. Tiene que reventilar por algún lado. Entonces, si ellos traen los planos récord o los podemos tener antes del viernes, podemos ganar tiempo en la inspección técnica. Abordemos lo técnico. ¿Por qué puede concentrarse el tema acá y no en otras unidades, en las otras baterías de baño? Sin conocer el diseño sanitario. Si hay una trampa de grasas que me está manejando, las aguas grises, grasosas de la cocina, hay que mirar la red sanitaria por donde discurre el agua que sale de esa trampa de grasas, si de pronto aguas abajo de esa trampa de grasas, tenemos alguna conexión de esta instalación sanitaria de estos baños. Si eso es así, podemos tener un efecto sifonaje porque muy probablemente no hay una cifra que me controle, me haga el sello hidráulico, aguas abajo, y puede repercutir acá. Y que la visita del viernes se convierta en una visita técnica de toma de decisiones para poder contribuir a la mejor solución en el menor tiempo posible. Seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos, una visita técnica, es lo que se pide también para todo lo relacionado con las aguas grises, las aguas grasosas, y bueno, todo este tema que realmente lo que los que conocen eso son quienes realizaron la obra, quienes se tienen los planos, se está pidiendo los planos, los planos récords, que son los planos ya definitivos en donde se, pues, se estipula cómo quedó construida la institución y de qué manera están hechas las redes sanitarias, que es posiblemente otra de las hipótesis que se maneja en cuanto a la situación que se presenta. Son las seis de la mañana, cincuenta y nueve minutos, pues este es el resultado del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres cumplido ayer dentro de la institución, pero tenemos invitados a esta hora en nuestra mesa de trabajo y queremos darle los buenos días, inicialmente el rector de la institución, el señor René Rincon, rector, buenos días, bienvenido a Cristalina. Muy buenos días, un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia. Nos acompaña también el docente Ángel Castillo, que es químico y está vinculado también a la institución. Profe, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable y a la mesa de trabajo un saludo cordial en nombre de la institución y pues agradecido por la invitación que me hacen para dar una opinión frente al fenómeno que se nos presenta la institución, sabía muchas. Bueno, precisamente hablemos primero desde lo técnico. De acuerdo a lo que usted, profe, a partir de su profesión ha podido revisar y analizar, ¿qué es lo que encuentra en el marco de la situación que viven los estudiantes del colegio? Bueno, quería primero iniciar con una claridad para la audiencia respecto a cuál va a ser la opinión y el papel que voy a desempeñar en este trabajo, buscando pues una alternativa y como bien lo planteaban los padres y docentes ayer, una solución a esta situación. Encontrar cuál es la fuente de origen de esos gases que están generando toda la problemática a nivel de la institución. Entonces, agregar a lo que, a la presentación que hacen, que más que químico, también soy biólogo. Soy un biólogo que llevo ya 27 años en el municipio y que he estado demasiadamente pendiente de la situación de impacto ambiental que hay en el municipio. Tan es así que dentro de los 27 años que ya regresé a la mesa, llevo un registro estadístico de la precipitación y de los promedios de temperatura. Y hay unas cosas que más adelante de pronto me permitiría leer con precisión para que la audiencia tenga claridad que esto es un evento de orden ambiental y que está generando grandes problemas en la comunidad, especialmente, como bien lo decía María Victoria, en el caso de la calidad educativa, pero en otro factor también. La sobra que hay en las personas, en los niños, en los docentes, la estabilidad emocional que puede estar afectando a la comunidad y que finalmente va a repercutir, obviamente, en que de pronto, ojalá no sea así, nos veamos afectados en la calidad educativa que, como bien lo decían ustedes, ha ido aumentando y es una de las instituciones que se ha posicionado en el departamento. Profesor Ángel, el día de ayer hizo usted una intervención en donde se pues logra también tener la posibilidad de mirar otros aspectos. Digamos que ya se quedó claro de que el gas natural no es el que se está emitiendo o los olores que se están emitiendo allí en la institución educativa, pero dio usted la posibilidad de buscar otras opciones y como usted lo dice, lo que se trata es de encontrar el factor de qué es lo que está sucediendo. Coméntenos un poco acerca de qué considera usted como biólogo y conocedor de la parte química de que puede presentarse esos olores. Bueno, hay tres factores fundamentales que creo que ayer se dieron haber tomado en cuenta para evaluar, para evaluar la situación. Uno es que hay un factor de orden físico, es decir, en la zona donde está el colegio, como todos sabemos, hay confluencia de muchas cosas. Entre esas cosas, obviamente la estación, el cementerio y otras situaciones particulares. Pero ese fenómeno físico a qué nos lleva? A que hay unos desplazamientos por masas de aire. Eso no lo podemos desconocer. Hacen que finalmente se vea afectada la institución y las personas que allí están laburando o estudiando. Dos, hay un evento químico. Sabemos que es una sustancia, cierto, de origen químico o de origen biológico que puede estar generando el problema. La doctora, la epimedióloga del hospital, ella afirmaba según los reportes de los niños que han ido, que eran sustancias como los fenoles y otros más. Entonces, también hay un evento físico y el químico, perdón. Y el tercero y más grave es la afectación biológica, porque hay seres humanos que están resultando afectados por la situación. Entonces, es importante para la audiencia que conozca que hay esos tres factores. ¿Qué tiene de objetivo esos tres factores? Ayer lo expresaban, que como es un evento físico por desplazamiento de aire, hay que mirar alternativas como barreras físicas o biológicas, para que se disminuya el impacto. ¿Qué hay una sustancia química? Bueno, entonces la cuestión es buscar cuál es el origen de esa sustancia. Y como bien le decía el alcalde, la invitación a toda la comunidad es que hayan unos registros. Todo se maneja con estadísticas, desde el punto de vista de la ciencia, las medidas, sean económicas, sean de cualquier índole, tiene que basarse sobre datos. Y nada mejor que las estadísticas. Por eso la importancia de que los padres lleven a los hijos y que las personas especializadas hagan el diagnóstico preciso para que eso mismo sirva para tomar políticas, digamos, de afectación, pero también de solución al problema. Claro, eso lo decían ayer y es que, bueno, digamos que aquí hubo un poquito como de también de inconformidad por parte de los padres expresaban que en muchas oportunidades, pues, ir al centro médico, primero, pues, es complejo porque, pues, no los atienden de manera rápida, se demoran muchísimo o no los atienden o no hay citas. Bueno, pero realmente ayer como la decisión de que, pues, iban a tratar de que estas personas que van al hospital con estos niños que hacen parte de la institución educativa Sabio Mutis, pues, dieran a conocer la situación y ya en el hospital, pues, obviamente van a tener. No, no prioridad. Bueno, sí, prioridad por la situación y por lo que son niños de la institución. Entonces, digamos que los van a atender. Y lo que dice el profesor, si hay estas estadísticas, pues, ya, digamos, van a tener como un soporte para decir ante otras entidades, bueno, esta es la situación. Los niños tienen las afectaciones y van a poder determinar si realmente las afectaciones de salud son las mismas, por lo cual, pues, van a poder determinar otras cosas. Profesor, ¿qué más podemos comentar? Bueno, he definido algunos aspectos ligados al perímetro de influencia del colegio para tener en cuenta los posibles factores o la fuente origen de esos olores. El primero, no debemos olvidar que tenemos un cementerio en la zona que tiene dos fenómenos o tres fenómenos asociados. Primero, hay un proceso de descomposición de materia orgánica de cuerpos que de una u otra manera, hasta la dieta, la dieta que consumen, afectan según los datos estadísticos, según los reportes y las investigaciones de la Organización de la Salud, esa situación. Es decir, en el proceso de descomposición natural hay dos particulares sustancias, y lo han reportado así, la putrefactina y la cadaverina, que incluso tienen registros de afectación cancerígena y que desafortunadamente están afectando a la humanidad y por eso la necesidad de que los cementerios nunca estén dentro del casco urbano, sino más bien de orden perimetral, por ese tipo de situaciones. Entonces, asociado a esto y en base o con base, perdón, en las informaciones de precipitación que llevo entre 27 años aquí en la mesa, siempre he sido muy auspicioso de ese tipo de cosas, puedo decirle a la audiencia que hoy en día, a septiembre, a septiembre, perdón, a abril, he corroborado los meses de abril de los años anteriores y ya tenemos una precipitación por encima de los récords anteriores. ¿De qué manera está asociado esta? Si ha llovido mucho en la mesa y hay sustancias que están generando problemas, hasta ahora no hay reporte en investigación científica que existan en el suelo microorganismos que asimilen esas dos sustancias. Por el efecto de las aguas de correntía, con base en los datos de precipitación, podemos casi afirmar con seguridad que esas aguas de correntía mantienen esas sustancias y que, como bien sabemos, el cambio climático que hay aquí en la mesa, en un momento dado está lloviendo, luego está haciendo bastante sol, se produce un fenómeno que se llama la evapotranspiración. Esa evapotranspiración de esas sustancias, olores, se pueden acumular en un momento dado. Hay procesos de condensación de gases. Algunas señoras ayer decían que es que alrededor, en los apartamentos del colegio, cerca del colegio, hay muchos olores en las horas de la madrugada o en las horas de la noche. Pues obviamente eso se puede presentar porque hay baja temperatura, se condensan los gases y esos gases volátiles están en alrededor de las atmósferas en donde estamos viviendo. ¿Qué ocurre en las horas del día cuando hace bastante sol? Pues esos gases de pronto se van o se acumulan dependiendo de las corrientes de aire. Yo examinaba ayer geográficamente la ubicación del colegio y existen muchas fuentes por donde pueden entrar corrientes de aire que en un momento dado pueden estar afectando o bien hacia el lado de la cocina o bien hacia el lado contiguo a lo que es el cementerio y la estación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la otra situación que se presenta, y bien lo decía el ingeniero Cruz, he notado que esta situación se ha presentado este año. Este año cuando tenemos ya un 100% de la presencialidad de nuestros estudiantes. No como ocurrió el año pasado que era alternancia, es decir, de si iban la mitad de los estudiantes, no más y eso. ¿Qué genera eso? Que la carga orgánica que se presenta en las cisternas es mayor. El colegio oficialmente empezó a laborar en su totalidad este año en razón a la pandemia y eso. Entonces, el ingeniero Cruz planteaba ayer una alternativa, una situación. Si hay un taponamiento en la evacuación de lo que son, no solamente las cargas orgánicas de nuestros estudiantes, de los maestros, del personal administrativo, sino que anexo a eso, la cocina empezó a funcionar 100% este año, las trampas de grasa han ido acumulando sustancias que de pronto por la misma condición climática, por el hecho de estar en contacto ya, han generado una serie de reacciones químicas que generan sustancias que pueden ser inclusive los fenoles o de otro tipo. Entonces, ahí viene la otra situación que puede ser fuente de la situación. Ya lo decía el ingeniero Cruz, hay que mirar esa posibilidad. Y un tercer factor que me parece interesante y bastante relevante y que no lo hemos tenido en cuenta. Todos sabemos que hay un cambio climático en el mundo. Tenemos factores de afectación, de temperaturas y eso. Pero eso ha hecho, y lo he observado como biólogo, que se transformen las comunidades biológicas. Lo digo porque tenemos una finca en la vereda Santa Barbara donde elaboró, en donde he observado con mucho detenimiento que, por ejemplo, líquenes, que son bioindicadores de contaminación, han cambiado. Han cambiado algunos organismos como plantas y pastos porque la temperatura ha permitido eso. Es decir, teníamos en la finca en un tiempo zona árida, hoy en día teníamos una zona húmeda. Eso afecta de una u otra manera la dinámica poblacional y hay organismos, incluso bacterias y agentes como los virus. Démonos cuenta nomás el cómo han terminado afectando la situación. Entonces, el tercer factor para terminar mi intervención es la siguiente. Sabemos que la bomba donde estamos en el colegio es de las más asistidas por vehículos y motos. La carga particular suspendida en la atmósfera es mayor que la bomba de la parte de abajo. O sea, son volúmenes particulares, llámese dióxido de carbono, llámese monóxido, llámese el metano. Están ahí, están ventilando en esa zona. Es una zona bastante concurrida, mucha moto, mucho vehículo. Hay hoy en día una estación de servicio de gas natural que también se afecta. En el momento que hacen la desconexión del instrumento para tanquear, hay una liberación de cierta cantidad de ese gas natural porque no es preciso. No existe un sello hermético que garantice que no hay fuga de gases. Entonces, ese tercer factor también está ligado al hecho de que alrededor del perímetro del colegio haya un elevado nivel de contaminación que está afectando obviamente la calidad de salud de los habitantes o de las personas que están en la institución. Bueno, pues, profesor Ángel Castillo Castañeda, docente de la institución departamental Sabio Multicede Rural Escuela Santa Bárbara. Además de esto, pues, él es biólogo titulado de la Universidad Nacional de Colombia y también hizo algunos semestres, cinco semestres de ingeniería química en la Universidad América. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos claridad ya en esta parte de ese tema que es tan complejo, ¿no? De entender del tema del ambiente, del tema de cómo estos elementos cuando se mezclan y bueno, toda esta situación afecta y realmente pues es lo que se busca, que estas personas que son conocedoras también den su punto de vista, aporten para que así mismo también se vayan descartando todas las situaciones que se puedan presentar y que pueden ser motivo y factores de la situación. Sí, gracias Julieta, María Victoria, Guillermo y a la mesa directiva que está aquí y estaré presto a cualquier situación. Mi interés institucionalmente y como docente es que haya una solución y que desde mi experiencia y de mi conocimiento se pueda aportar a que el grupo interdisciplinario, porque aquí todos los organismos y los entes involucrados en la situación deben buscar una alternativa para que finalmente logremos lograr, lograr, perdón, para que logremos, perdón, la normalidad académica y la seguridad en salud de nuestros, de la comunidad educativa. Estaré presto a cualquier información, cualquier cosa que pueda aportar a la mesa de trabajo desde la parte ambiental y desde la parte como biólogo del colegio. Siete de la mañana, doce minutos, es el profe Ángel Castillo. También está entonces el rector René Rincón. Profe, a usted le queremos preguntar qué pasa desde lo académico con los estudiantes de su colegio. Un cordial saludo para toda la audiencia. Antes de responder el tema académico, a mí me parece muy importante para que los padres y la comunidad mezuna, comprenda este proceso como tal que nos sucede con los olores. Es un proceso pedagógico en sí para toda la institución e incluso yo creo que para el municipio. Cuando inicia todo este tema de los olores, y es importante para mí decirlo, se inicia un trabajo articulado con todas las entidades. Y cuando yo me refiero a todas las entidades, iniciando por el plano municipal, la articulación con el sector, primero con el comité de riesgo municipal, con el sector salud, con el sector educación, con la misma presencia de la administración y de los concejales, ha significado que no consideremos que es un aspecto irrelevante o de poca importancia para la institución. Todo lo contrario, el ejercicio ha sido vincular de manera legal y de manera articulada las diferentes instancias para evitar la menor afectación de los niños. Pero es un tema que no se ha detenido ahí, sino en el mismo ejercicio de vincular a las autoridades municipales, se ha procedido una gestión de carácter departamental. Por eso precisamente la presencia ayer de la Secretaría de Minas del departamento en una gestión que se adelantó con la señora Secretaria de Educación Catalina Arenas y la señora Personera Municipal, en la que una presta atención del departamento a atendernos. Igualmente, el tema se ha escalado con la Secretaría de Educación Departamental, que tiene pleno conocimiento de estas situaciones. Y también se va a involucrar a otras instancias del departamento que más adelante les comentaré. Entonces ha sido todo un ejercicio pedagógico en el cual yo agradezco todo el apoyo recibido por las diferentes instancias, tanto de orden institucional como también de los docentes, de la comunidad educativa, de los estudiantes, de ustedes, Cristalina, como medio de comunicación y de otros profesionales que se han vinculado a prestar algún apoyo para encontrar solución a la problemática. Claro, profe. Qué pena que lo interrumpa. Este es un proceso completamente nuevo para todo el mundo. Por eso estamos todos prestando atención y pues tratando de entender la dinámica para que sea claro para la comunidad. En consecuencia, desde mi punto de vista como rector, estamos ante una problemática ambiental multifactorial. El hecho de que haya unos pronunciamientos ayer de la empresa con la cual también se ha hecho un trabajo articulado significa que debemos seguir atendiendo varios frentes. Voy a explicitarlos. El primero, que en la estación de servicio se manejan varios combustibles. Llámese gas, llámese gasolina, llámese diésel y llámese los otros aceites o combustibles que se manejen en la estación de servicio, más los vehículos que obviamente generan unas emanaciones. Tenemos, por otro lado, el cementerio. Tenemos una serie de instituciones importantes alrededor. El hospital, el hogar, Sara Zapata, las nuevas construcciones, el centro vía. Entonces, tenemos una serie de instituciones importantes y además que manejan servicios básicos para el municipio. Adicional a eso, tenemos fuentes de agua que son dos quebradas o que probablemente es la misma que tal vez se desliga el tigre. Dos brazos, uno que pasa por entre el colegio y la misma estación de servicio. Luego a seguir por el, si no estoy mal, por el José Antonio, por esa zona. Y tenemos la otra que baja por el costado del colegio, que viene desde el estadio, pasando por la reserva a pasar por el centro vacacional y seguir muy probablemente hacia Calucata, si no me falla ahorita la memoria. Entonces, y dentro de la misma institución educativa tenemos también varios factores, ¿no? Las personas que estamos allí, el ambiente, la distribución de la planta física, los factores como el alcantarillado, la cocina, los laboratorios, en fin, una serie de elementos. En ese sentido yo he comprendido que es un problema multifactorial y que se deben atacar diversos frentes a la vez. Por eso parte de la actividad importante del día de ayer es que vamos a contar con un acompañamiento de la Secretaría de Minas, quien va a ser de alguna manera garante, y nos ha ofrecido dos tipos de acompañamiento. Uno, técnico, para explicarnos los elementos que nosotros no comprendamos desde el punto de vista o biológico, o químico, o técnico, y otro, el del seguimiento a las acciones que se hagan a través del Comité de Gestión de Riesgos. Incluso hasta nos han ofrecido su apoyo en la constitución de la modalidad del bachillerato técnico ambiental que estamos tratando de construir como proceso de aprendizaje de esta problemática. En consecuencia, después del Comité de Gestión de Riesgos y en virtud de que los niños, los padres, los mismos compañeros están inmersos en una incertidumbre y en una sosora, en expresiones como va a explotar el colegio y probablemente todo el casco urbano, pues ya escuchamos por lo menos una presentación que no la hago yo, sino que la hace un cuerpo técnico sobre lo que pasa con el gas. Entonces, yo quiero invitar a la comunidad a que participe en este proceso pedagógico. Nosotros no estamos evadiendo ni nuestra responsabilidad de preservar la vida y la salud de los estudiantes, sino que estamos asumiendo todas las causas para la solución de la problemática. Y si bien es cierto, todos nos vemos afectados, yo lo he dicho, incluso en los procesos que ha habido cierre de la institución, yo no me he retirado de la institución, siendo consciente de los procesos de salud que se deben dar en ella misma. En consecuencia, se van a desarrollar cuatro tipos de acciones para atender esta problemática. Primera, acciones de carácter técnico. En las acciones de carácter técnico, desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo, durante estas dos semanas, se van a desarrollar actividades técnicas en cuanto a manejo de alcantarillado, manejo de infraestructura educativa, establecimiento de barreras y seguimiento a otros factores que estén alrededor de la institución educativa. Pues en estas actividades técnicas vamos a pedirle el apoyo a las diferentes entidades y en ese sentido también salud del departamento, con las cuales tendremos reuniones la semana entrante en la gobernación, nos ofreció también unos apoyos técnicos sobre el tema. Una vez como desarrollado todo el ejercicio técnico, asumiremos otra serie de acciones y que son unas acciones de carácter ambiental. Esas acciones de carácter ambiental requieren la vinculación de las instituciones que sean expertas en el tema, la CAR, algunas universidades que tienen un desarrollo ambiental a las cuales vamos a tratar de vincular para tener también un concepto. El mismo Comité de Riesgos está pensando en la posibilidad de contratar una experticia sobre el tema ambiental para hacer un seguimiento a la problemática, de acuerdo a todas las limitaciones presupuestales y del momento de contratación, pero se está considerando ese tema. Y por supuesto pedirle también el apoyo a medio ambiente y a Secretaría de Educación del departamento en relación con abordar la problemática ambiental desde los diferentes factores que ya todas las personas que me antecedieron han explicado. Esperamos que todo este ejercicio técnico de las entidades que nos van a apoyar sea del mejor aprendizaje para los estudiantes y está nuestro reto. Juliet, muy seguramente a lo largo de estos tres meses ya tendremos probablemente constituido con el apoyo de los compañeros docentes y de los estudiantes casi que un panorama, como si fuera un ejercicio científico de la problemática que nosotros estamos desarrollando. Las terceras acciones son de carácter de salud. En el tema de salud, en el cual hemos venido trabajando articuladamente con epidemiología, vamos a continuar en el trabajo del seguimiento a todo el estudiantado que ha tenido las afectaciones. Vamos a levantar como un mapa de las personas afectadas y vamos a tratar de dar la mejor atención posible. La institución va a seguir con su proceso en el momento que se requiera atender a los estudiantes. Nosotros como institución mismo, y yo les reconozco el trabajo de los docentes, ellos mismos y de los estudiantes, ellos mismos me ayudan a llevar al personal al hospital. Nosotros no nos quedamos a la espera, sino somos los primeros en ir al hospital. Cada vez que se hace una atención en el hospital, yo como rector genero un reporte en el cual se explica las razones, las causas por las cuales se remite el estudiante y la solicitud que se pide de atención. Y por supuesto, en salud seguiremos buscando las capacitaciones, tanto para el manejo de la evacuación, el manejo de los síntomas, para entender las diferentes problemáticas, así como una capacitación de orden socioemocional para que toda la comunidad entienda también, haya un tema de resiliencia, de comprensión de la problemática que se presenta y esto cómo nos afecta. Y he dejado para el final el cierre en las acciones pedagógicas. En conversación que tuvimos ayer en la jornada de la tarde, también tuvimos una reunión complementaria con la Secretaría de Educación Municipal y con la Dirección de Cobertura del Departamento, pues el departamento esta mañana irá a tomar una decisión con base en tres elementos. El primero, que hay dos semanas en las que se tienen que desarrollar una serie de actividades, por ejemplo, el señor alcalde ordenó para el día viernes utilizar el VACTOR y una serie de temas sobre el alcantarillado, pues creo que lo menos pertinente sería la presencia del estudiantado si se van a desarrollar todas esas acciones de carácter técnica, a intervenir todo el alcantarillado. Entonces la Secretaría de Educación tiene claro que hay dos semanas para el desarrollo de una serie de estrategias. Lo segundo que tiene claro la Secretaría de Educación y el rector también es que hay que preservar la salud de los estudiantes. Entonces las medidas que tome mi jefe estarán en el marco de la preservación de la salud y de la vida de los estudiantes y de cuál será la zona segura del estudiantado mientras se desarrollan las actividades de estos 15 días. Y en tercer lugar, como institución, y yo le reconozco a mis docentes en medio de todas las limitaciones, pero también se los reconozco a los estudiantes porque es que ellos son los que están conmigo en el día a día, con todo el respeto que se merecen los padres de familia, son tan bien como mis hijos y son con las personas con las que comparto. Hemos asumido de la manera más responsable, muy probablemente con aciertos y con desaciertos, pero hemos asumido de la manera más responsable la posibilidad, la seriedad de mantener todo el proceso académico, con todos los traspíes que hemos tenido de tener que evacuar, de suspender, de regresar. Yo al término del mediodía recibiré un documento escrito que es la decisión que hace el departamento sobre lo que sucederá en las semanas siguientes. Entonces, una vez yo reciba el documento escrito del departamento, procederé a socializarlo para que lo conozcan, porque en este momento estoy esperando la decisión del departamento, particularmente sobre estas dos semanas de intervención que va a haber. Pues, posteriormente a estas dos semanas, yo pienso que como institución, dentro del Comité Institucional de Gestión del Riesgo, plantearemos unas actividades pensadas para el año escolar en el sentido de que los padres de familia están esperando una solución absoluta sobre el tema. Y como esta solución se demora algún tiempo, vamos a generar en el Comité de Gestión del Riesgo, también pensar en unas acciones pedagógicas que nos ayuden a que no se entorpezca el proceso académico y que los jóvenes puedan terminar adecuadamente sus actividades de aprendizaje. Para ello, se va a hacer una flexibilización en este primer periodo académico, se va a hacer una extensión del tiempo, se van a hacer una serie de actividades para que los chicos no se vean perjudicados y para que el proceso de aprendizaje se pueda dar en su espacio. Yo quiero agradecerle, por supuesto, a ustedes que nos brindan esta oportunidad y que se vinculan con nosotros en este proceso de aprendizaje tan importante para la institución. Quiero darles las gracias y ratificarles mi compromiso de seguir al frente de la búsqueda de todas las soluciones lo más prontas, rápidas y serias posibles para que lleguemos a un buen término y para que la institución continúe con su marcha normal, con su marcha adecuada. Muchas gracias. Bueno, pues, profesor René, le agradecemos a usted también la participación y la asistencia esta mañana aquí en Crisalina Estérico. Como usted lo dice, estaremos atentos entonces a la determinación que tome la Secretaría de Educación del Departamento, que son quienes realmente van a determinar si los niños o los estudiantes van a continuar recibiendo sus clases de manera presencial, en la alternancia o definitivamente de manera virtual. Pero digamos que ustedes deben de esperar a que ellos tomen esa decisión y así mismo trasladar ese tema a los padres de familia. Bueno, en su momento entonces estaremos dándoselo a conocer a todos. Profe René, muchas gracias por acompañarnos. Un feliz día y éxitos en esa gestión que sigue adelantando. Muchas gracias. Un cordial saludo. Profe Ángel, gracias por habernos acompañado. Un buen día. Gracias a ustedes y a la emisora por la invitación y a la audiencia por la atención a las interpensiones. Ya son las 7 de la mañana, 28 minutos. Denti sonría en la mesa, dos cuadras arriba de cristalina y en mesitas del colegio en la carrera tercera número 7 a 13. Líneas de atención 847-1217, 300-550-5270 y 318-7288-84. Denti sonría. Nuestro reto es tu sonrisa. Nuestro reto es tu sonrisa.